Ya comienzo a la segunda manga de la categoría FIA 600 estándar Juan Ibarra es el punto de atención, ¡ahí Cleo! ¡ahí un toque! Un toque entre Cabrera y Gormas Que le deja la puerta, la puerta ahí del conductor a Gormas Totalmente desahoyada Totalmente aboyada Tiene trabajo de desahoyadura este piloto al regresar Después, ahí tenemos la primera posición, la máquina de Juan Ibarra Máquina número 29 Segundo va Sergio Gormas Tercero va Cristian Maulena ahí peleando con Gormas Cuarto va Luis Arias Quinto para Jaime Drogetti Sexto para Luis Andrade Los seis primeros de esta segunda manga Bastante inspirado tenemos a la máquina de... Mauricio, de Sergio Gormas Para que todo esto se termine Y vemos como Ibarra, Juan Toma la... Ahí, atención, que Gormas A pesar del incidente que tuvo la primera vuelta No se está dando por vencido Y quedan, atención, ahí ahí se sale la máquina número 8 Tiene problema Chacón Se queda... Se queda... Ahí, cuidado, ahí que... Cuidado, ahí que derrapando estilo rally los pilotos Atención, ahí... Atención, ahí... Ibarra, atención, nuevo puntero Hay nuevo puntero Hay nuevo puntero Sergio Gormas es el puntero Atención, ahí Ibarra también Ibarra No se quiere dar por vencido Se quiere unir al duelo por el primer lugar Cristian Maulén Por el interior Tenemos a la máquina 28 Atención, ahí... 27 de la máquina Maulén Ahí todos tenemos Cuidado, atención, ahí casi Se trompea, ahí el piloto de la máquina 27, atención, ahí sí se trompeó Sí se trompeó, atención, ahí... Y regresó a la competencia Nuevamente Nuevamente ahí Borras atacando Ibarra Se le une ahora Luis Arias Luis Arias se le une ahí al duelo Cristian Maulén recuperando posiciones Ahí no tenemos atención Cumpiendo una vuelta más a los pilotos De la categoría estándar Primero a la máquina 29 Juan Ibarra Segundo La máquina número 8 Sergio Gormas Tercero a la máquina 19 Luis Arias Cuarto para... Ahí me lo que tiene, 77 Quinto para... Cristian Maulén Ahí, atención, Luis Arias Sobrepasa a Gormas Promocionales Ahí, pero... Casi, casi, casi Casi Sobrepasa nuevamente Gormas a Arias Chacón Pasa ya al 49 60 Morales Leonardo Ahí tenemos a... Los pilotos de la sala Venezaña Ahora Atacando Ibarra A Ibarra Tenemos a... Luis Arias Quería algo más, Luis Arias Le gusta ahora... A Ibarra De ahí que está ahí perdiendo... Ritmo de carrera Para ver que a Ibarra se quedará con estos giros Que es la segunda manga Promocionales a la grilla Ahí los tenemos cumpliendo una vuelta más Ahí que se cruzan con un rezagado Ahí los punteros Ibarra en punta Ibarra Arias segundo Tercero va a Gormas Cuarto para... Droghetti Quinto para... Quinto para... Arias Atención ahí que Arias logra pasar al cuarto lugar Queda un giro para terminar la competencia Queda un giro Ibarra ha sabido mantener, controlar... Un giro para terminar la competencia Con Juan Ibarra en punta Segundo para... Luis Arias Tercero Sergio Gormas Ahí los tenemos cumpliendo la vuelta Pero nos quedamos con el puntero Nos quedamos con el puntero Arias el dos Y ahí atención Maulén atacando a Gormas Así que Maulén pasa al tercero Maulén pasa al tercero Y ahí... Atacando Gormas a Maulén No quiere perder el tercer lugar Sergio Gormas Ahí se trompea casi Se trompea Se volcó Se volcó Se volcó Maulén Maulén Se volcó Maulén Se volcó Se volcó Maulén Y era el último giro Se volcó Cristán Maulén Y ahora se detiene la competencia Van a asistir La ambulancia Ahí le están diciendo ya que Aminor en la velocidad Ahí saliendo del auto La máquina El piloto La máquina 27 Está saliendo el piloto Está todo bien Cristán Maulén Ahí va la ambulancia Van a asistir Tengo un auto civil Dentro también Ahí señalan que está bien Que no tiene problemas Que está dentro Ahí llega la ambulancia A asistir al piloto Que vimos que Se salió de la pista Y sufrió un volcamiento espectacular Ahí tuvimos la máquina Número de Cristán Maulén Máquina 27 Está bien Me preocupa el civil Que entró en el auto Ese auto no puede entrar Ahí porque él quiere entrar Porque él se puso nervioso Eso va contra la regla De la seguridad municipal Él no puede llegar Y entrar Porque él considera Repetimos que La máquina Número 27 De Cristán Maulén Sufrió un volcamiento Tal vez vamos a sancionar Un poco al piloto Con esto Y puede perder Todos los puntos Eso no puede volver a pasar Saliendo del Lamentable por el 28 Del Corcovado Y entrando al bypass Arturo Vea Puede perder todos los puntos Arturo Vea Yo creo que lo van a lanzar Ahí al comité de ética En la semana Puede perder todos los puntos Lamentable por el piloto Ahí vemos que están ahí Vimos al piloto salir Sin problemas Algunos De salud Solamente el susto Tuvo Cristán Maulén Al sufrir el volcamiento Ahí tenemos Todos los autos Engrillados No es probable Que terminen La competencia Viendo 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 que Faltando una vuelta No es probable Que terminen No, claro Lo había confundido Radicalmente No No es probable Que terminen ya La competencia Está complicado Pierde Forro Claro Es Maulén Había adelantado En los sucesos Pero es idénticamente igual Ahí Vamos a los autos Saliendo de la pista Maulén Puede perder todos los puntos Por ese auto civil Que no sé de dónde entró Eso no puede pasar Entrando Entrando a Parque Cerrado Terminando la competencia Faltando una vuelta Faltando una vuelta Para concluir Ganada por Juan Ibarra Segundo tuvimos a Luis Arias Y tercero a Cristian Maulén Antes del volcamiento Saliendo de la pista 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 Saliendo de la pista